Pastor Juan Tejada, tenemos precisamente al Pastor Tejada acá con nosotros porque vamos a conversar con él acerca de la lectura de la Biblia en centros educativos públicos. Hace un tiempo viene desarrollándose una discusión con relación a si la República Dominicana es constitucionalmente por su ley fundamental un Estado laico, no es obligatorio, no debía ser obligatorio que la Biblia se lea en las escuelas, incluso ni siquiera que aparezca en el escudo nacional, porque eso induce a una religión específica cuando nosotros decimos que hay libertad religiosa. Entonces, sobre ese tema y los niveles de discusión es que vamos a hablar con Juan Tejada. A mí como que no me siento cómodo diciéndole a Juan porque yo lo conozco como Bautista de toda la vida. Juan Bautista Tejada. Bautista, ¿cómo tú estás, viejo? Muy bien, muy bien. Es un placer verte. Gracias, señor. Y qué bueno que es por aquí, por este medio donde podemos conversar, ¿verdad? Y que el público nos escuche. Claro que sí, es un honor para mí que ustedes me tengan pendiente, me hayan tenido pendiente para invitarme a este tan visto y prestigioso programa que surca los cielos en la República Dominicana. Así es, gracias. Y no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo a través de las redes. Así es. Es un honor para mí. Bautista, ¿cuál es la posición de tu congregación, de tu iglesia, de tu credo, ¿no?, de tu creencia con relación al tema este de la lectura de la Biblia en centros educativos públicos? Fíjate, amado, y los hermanos periodistas que también están acá y la audiencia franco-macorizana, República Dominicana, el mundo, no es la postura mía, sino realmente la postura bíblica. Porque desde la antigüedad, nosotros estamos mirando que el Señor nos viene enseñando desde Abraham cómo instruir a nuestros hijos, a nuestras casas, a nuestros hogares. Y la República Dominicana tuvo el privilegio que no ha tenido otras naciones que en nuestro escudo aparezca un texto bíblico, Juan 8, 32, y dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio, y la República Dominicana ha sido una nación que ha estado bajo la cobertura de Dios. Cuando, cada vez que la bandera flota en los aires, izada, lo más alto, en la cúspide de la República Dominicana, nuestra bandera, ese versículo bíblico nos está diciendo, llamando la aureola espiritual del Espíritu Santo, valga la redundancia, para que esa cobertura esté fija en nuestra nación. Entonces, nosotros, como cristianos, no postura mía, sino postura de todo aquel que teme a Dios, que conoce a Dios, que busca a Dios, que se congrega en una iglesia cristiana, llámese evangélica, católica, testigo de Jehová, cualquiera que sea, la religión no ofrece salvación, pero sí ofrece guía y dirección a través de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que, como dice la Biblia, instruye al niño a temprana edad, y aun cuando sea viejo, dice, no se apartará de esa instrucción. Nosotros, en décadas pasadas, la década, como dicen muchas personas, dicen que las generaciones de los 60, de los 50, fueron generaciones con una ideología diferente, con una postura diferente, pero si tú observas, Amado, y mi querido hermano, y acá la joven Carolina, nosotros fuimos instruidos desde nuestra casa, bajo el esquema de asistir a la congregación, asistir a la iglesia. Llámese, en esos tiempos, yo no era un evangélico, era católico, pero los niños eran enseñados a asistir a la iglesia. En las escuelas, se daba también lo que es la religión, como parte de la formación, educación, moral y cívica también, que todo eso se ha perdido. Entonces, esos son factores que han ido incidiendo en el mal comportamiento que tiene nuestra sociedad en el día de hoy. Entonces, nuestra postura, o nuestra ideología, nuestro pensamiento acerca de la lectura de la Biblia en las escuelas, como dice la ley 4400, que dice que debe ser leído un texto bíblico al izar la bandera en las escuelas, y dice también que por lo menos una vez a la semana, en su artículo 2, debe ser leída la Biblia en las escuelas, por lo menos una vez a la semana. Entonces, como es una ley que está ahí para que nosotros los dominicanos podamos cumplirla, aquí hay muchas leyes que no se cumplen, pero esa es una de ellas, de las que no se cumple, pero es una ley tan importante para la sociedad dominicana, porque puede ayudarnos a darle forma a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Si nosotros estamos hoy en día batallando, luchando, lidiando con una adolescencia, con una juventud que realmente está sometida a un desafuero, o va en rumbo a un desafuero, el cual no tienen criterio, no tienen vergüenza, no tienen respeto por nadie, ni aún por los padres. Cuando la Biblia está completamente estructurada, bajo un orden, bajo un esquema de enseñanza, de obediencia. Sí, hay sectores, sobre todo los religiosos, que apoyan esta iniciativa de la lectura de la Biblia en las escuelas. Partiendo de que somos un estado laico, ¿cuál sería el enfoque que se le daría a la lectura de la Biblia? Sabemos que las diferentes religiones le dan una interpretación distinta, si se quiere, a los textos. ¿Cómo se trabajaría esta parte? Bueno, yo entiendo primeramente que no debe ser desde un enfoque religioso, no debe ser bajo un enfoque religioso, porque como expresa la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 25 y verso 26, donde no niega la religión, pero tampoco la aprueba. Dice, si alguno de ustedes se cree religioso y no se aparta del mal y no refrena su lengua, dice, la religión del tal es falsa, o sea, no es verdadera. Entonces, en el verso 27, en el libro de Santiago, capítulo 1, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. O sea, no está afirmando ninguna religión. Dice, mantenerse, refrenar su lengua, apartarse del mar, asistir a las viudas, a los enfermos, a los necesitados, y mantenerse sin contaminación del mundo. Pero delimitar esa parte sería un poco, no complicado, pero un poquito cuesta arriba, porque, por ejemplo, si tenemos un maestro que es de religión católica, y a uno evangélico, donde entienden que no se pueden usar los santos, la virgen y demás, creo que sería casi imposible que si una persona es de creencia evangélico, por ejemplo, no le hable a los niños de que no se pueden adorar santos y cosas así, por poner un ejemplo. Como desligarse de eso, partiendo de cada persona que esté en el centro. Exacto. La ley especifica exclusivamente que sea la lectura bíblica en las escuelas, y está muy claro. Si es la lectura bíblica en las escuelas, yo no puedo incidir en llevar una ideología, aparte a lo que dice, está establecido en la palabra. Pastor, usted ha hablado de la ley. Nosotros normalmente aquí en este país, o la mayoría del pueblo dominicano, es católico, naturalmente porque quienes invadieron la isla, porque fue una invasión, que fueron los españoles, trajeron, ¿verdad? El catolicismo. El catolicismo como religión, y eso naturalmente ha influenciado básicamente en la parte este de la isla, no tanto así en Haití, que básicamente estaba poblado por los franceses, y estaba poblado por negros africanos. Allá es más diverso. Ahora bien. Pero mucho tiempo después, no en el descubrimiento. Ajá, después del descubrimiento, cuando aniquilaron a los aborígenes. Entonces, cuando hablamos de la ley, y hablamos, por ejemplo, de confrontar esa ley con la constitución, vemos que la República Dominicana es un país laico, donde se supone que debe respetarse la libertad de culto. Pero, ¿no entiende usted que la lectura de la Biblia, primero, la colocación de la Biblia, independientemente de que fueran los trinitarios que la colocaran ahí, en la bandera, y ya luego entonces la lectura de la Biblia dentro de las escuelas, ¿no le parece a usted que es una imposición de una religión específica, o de varias religiones específicas, induciendo, por ejemplo, al estudiante hacia esas religiones? Yo entiendo que no es una imposición, por la razón de que realmente nosotros debemos propugnar, por los mejores valores de nuestro pueblo. Correcto. Ahí mismo. Yo tengo aquí en mi mano el Corán. Tengo la Biblia, la traje, y tengo el Corán. ¿Usted estaría de acuerdo con que también se lea el Corán en las escuelas? Bueno, pero la ley no dice Corán. El Corán es un libro específico. La ley dice la Biblia. Tendrían los estudiantes que tener derecho a conocer también el Corán, conjuntamente con la Biblia. La ley no dice religión. Y el canon palí, el del budismo. Pero la ley no dice religión. Y los cuatro libros del hinduismo. La ley no dice religión X. No dice religión. Entonces, el Corán es un libro específico de una religión X. Pero aquí tenemos personas que siguen el Islam en la República Dominicana. Claro que sí. Claro que sí. Lo hay, diminutamente lo hay. Y hay gente que quizá cree en el hinduismo, hay gente que quizá cree en el budismo. ¿No le parece entonces que esa ley, al ser excluyente de otro tipo de religión, entonces se convierte en inconstitucional? Es que se está mirando desde el punto de vista religioso. Y la Biblia, nuestro libro. Mira, la Biblia fue el primer libro impreso. La Biblia. La Biblia es el libro más vendido en el mundo. Búscalo ahí. Es el libro más vendido en el mundo y el primer libro impreso. Es nota en discusión esa parte. Bueno, entonces, si la Biblia es un libro que te da instrucciones a ti, a tu familia, para cómo vivir mejor, y nosotros tenemos las referencias de nuestros antepasados, estamos mirando, por ejemplo, en Estados Unidos, se sacó la Biblia de la secuela. Por Estados Unidos, cuando se sacó la Biblia de la secuela, cuando se sacó a Dios, se ha querido sacar a Dios de toda parte. ¿Qué es lo que ha pasado con el mundo? Dios es Dios. Yo no sé la fe que usted tiene. Yo conozco la fe de Amado, que va a predicar con Fran, mi hermano, y conmigo. Vamos a ser predicadores juntos. Fran y yo somos parte de una religión que se llama dudante. No creemos nada, pero acercamos muchas cosas. Para tu conocimiento, nosotros tenemos una célula de enseñanza bíblica en la casa de Frantejada, tu amigo. Claro que sí. Frantejada nos recibe todas las semanas. A mí, a la pastora, a mi esposa, todas las semanas. Óyeme, traicionó la Biblia. No, pues yo voy a hablar de eso. Pastor, volviendo al tema, ¿verdad?, que nos compete. La lectura de la Biblia, ¿verdad?, de manera única, y que la Biblia sabemos que representa, por ejemplo, ¿quiénes utilizan la Biblia? La utilizan los católicos, la utilizan los evangélicos, y la utilizan aquí normalmente los testigos de Jehová, ¿verdad? Y los adventistas. Sabiendo que hay varias denominaciones de evangélicos, unos que son los modernos, otros que son los pentecostales, que son a lo que llaman rajatabla. Ya son cuestiones de pequeñas creencias internas. Entonces, pero representa unas cuatro, representa unas cuatro religiones de manera específica. Entonces, entiendo yo, no entiendo de que esa ley, ¿verdad?, debe también abarcar lo que tiene que ver con el budismo, con el hinduismo, si es para conocimiento científico. Bueno, yo entiendo. La tradicional china y la africana también. El problema es que nosotros somos una nación fundada bajo Dios, bajo el Dios de la Biblia. Pero, ¿cómo así, pastor? La gente que invadieron esta isla, aniquilaron los seres humanos que había. Yo estoy de acuerdo con eso. Y ellos también fueron los que trajeron el vandalismo. Ellos fueron los que trajeron también el mal y la corrupción. Que todavía está ese espíritu de estupor gobernando en la República Dominicana. Y por eso tenemos nosotros hoy en las escuelas. Vemos el descontrol que tenemos nosotros de nuestros jóvenes, de nuestros niños en las escuelas. Cuando Amado me lleva dos, tres años a mí. Pero cuando somos prácticamente de lo mismo tiempo, aunque me lleva dos, tres años a mí. Contemporáneo, ¿verdad? Pero Amado sabe, y lo que son más o menos de mi generación, que nosotros teníamos otros tiempos. Ahora, después que se ha sacado a Dios de las escuelas, que no se ha querido darse la instrucción, tanto de educación cívica, porque eso la sacaron también de las escuelas, el cual nosotros también estamos abogando para que en las escuelas no solamente se lea la Biblia, sino también que se lleve moral y cívica. Y que se lleven otros conocimientos, que le ayuden a dar forma a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están completamente desvalorizados. Nuestros jóvenes no tienen respeto por nadie. Nuestros jóvenes no quieren a nadie. No quieren, como dice la Biblia, dice, en los postreros tiempos. Dice, no habrá padre para hijo, ni hijo para padre. No obedecerán a nadie. No querrán a nadie. Usted observa que el otro día iba yo por ahí por la calle, iban unos jóvenes en una pasola, iban dos montados, y iba un señor anciano caminando delante, cabizbajo, 80, qué sé yo, 90 años, y dice uno de los jóvenes, dice, llévate esa vaina. O sea, llévate esa vaina. Yo me paré y yo me quedé mirando y digo, Dios mío, ¿y dónde están nuestros valores? Pastor, pero si comparamos los tiempos, ¿verdad? Vamos a utilizar la propia Biblia, ¿verdad? Como fundamento. Si utilizamos, si hacemos una comparación, lo de ahora no se compara con lo de antes. Antes, en Roma, le tiraban familias enteras a los leones para divertir al pueblo. Bueno, eso... Familias enteras en la arena de Roma, el pueblo se juntaba ahí y agarraban, ajá, en el Coliseo de Roma, y tiraban familias enteras para que los leones se lo comieran. Y eso se convirtió en un espectáculo, eso no se ve ahora. No se ve ahora, claro que sí, pero estamos mirando otro espíritu de otra manera. Nosotros estamos mirando cómo se han perdido los valores, que no es igual porque aquello era un acto físico inmediato. Ahora es algo ideológico, ahora es pensamiento, ahora es una ideología. Ahora los jóvenes, por ahí, inclusive estamos mirando cómo se está legalizando el uso de las drogas en muchos lugares, el cual también es un elemento que se añade por la falta de criterio y por la falta de conocimiento y por la falta de temor a Dios. Cuando el joven es instruido en el temor a Dios, oiga, pueblo dominicano y en el mundo, cuando el joven es instruido bajo Dios, por lo menos va a ser menos malo. Pastor, creo que se hace necesario todos los recursos, pues que tengamos a mano para, de alguna forma, encaminar un poquito más a la sociedad. Ciertamente vamos encaminados a un desorden en lo que tiene que ver con ese comportamiento moral, ético, de empatía con los demás, de respeto, de valoración hacia las personas. O sea, es una sociedad que se está desviando hacia la vulgaridad, hacia los vicios como drogadicción, lo que vende ahora es el lesbianismo en la música, lo que vende ahora es el sexo en la música, lo que vende ahora es el morbo, lo que vende es lo dañino, o sea, lo sano, lo bueno, no tiene rating, no deja. Porque a la sociedad aparentemente no le está interesando y eso viene desde la formación de los más pequeños y ya luego como adolescentes y como adultos. La parte que me preocupa un poquito es, como les decía en principio, el enfoque que se le dé partiendo de que aún si la ley no establece que se le dé un matiz de religión en sí, sino utilizar la Biblia para orientar o formar en valores a los niños, que es lo que se supone que es. La parte que me preocupa es lo que se dé dentro de las aulas porque ciertamente no habría un control, pero tenemos que hacer lo que sea necesario para formar a nuestros muchachos con una mejor visión o un comportamiento más correcto del día a día y de cómo deben ser las cosas. No conozco otros sectores que se hayan manifestado al respecto, aparte del religioso. Hay otras posiciones asumidas. Por ejemplo, esa que plantea ayer Jan, que como más o menos conocemos su manera de pensar en ese aspecto. Hay otros sectores que han dado ese enfoque de que no debe de ser así, que hay más religiones, que hay otras Biblias y demás. Yo lo que creo en torno a eso, los constitucionalistas han tratado mucho el tema. O sea, no la Biblia, lo que hay en otros libros sagrados. Por ejemplo, el hinduismo tiene cuatro. Son cuatro. Y ahí está, por ejemplo, el budismo, está la propia religión tradicional china, la propia religión tradicional africana. O sea, tenemos innumerables religiones que influyen en la gente de manera diferente. Sí. Primero, antes de responder. Jeyan, ¿de qué agrupación, de qué creencia tú eres? De ninguna. Está en la mejor. De manera particular. Está en la mejor, porque está más fácil. Yo estudio la Biblia, ¿verdad? Pero de manera científica. Le hice la advertencia con un amigo que es testigo de Jehová. Pero cuando él me invitó, yo le dije, lo voy a hacer, pero de manera científica. No me adhiero a ninguna religión. Porque yo tengo decisión propia. O sea, a mí nadie me impone. Claro. Y entonces la estudio, pero de manera científica. Muy bien. El simple hecho de tú estudiarla de manera científica automáticamente está recibiendo el Espíritu de Dios que te está dando un conocimiento que te va a servir, no solamente para poder discutir en estos temas, sino también para dentro del fondo de tu espíritu te sea revelado Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Está provocando que tú leas la Biblia para contradecir o para quizás enseñar o quizás debatir y poder llevar al pueblo o al público a que realmente las cosas como la ciencia, antes de dar como hecho válido algún descubrimiento, se tarda su tiempo de hipótesis. En fin, y se está cinco o seis años haciendo ensayos. Entonces yo creo que esa posición tuya también es importante. ¿Por qué? Porque detrás de esa posición hay un hombre que Dios está llamando para una. Sí, pero pastor, mire, yo tengo aquí el Corán. En el surah número cuatro, que habla de la mujer. Surah es capítulo, ¿verdad? En la Biblia. Dice aquí. En la Biblia no, en el Corán. No, no. Surah es el equivalente a capítulo, ¿verdad? En la Biblia. Entonces dice aquí, en el verso número 148 del capítulo cuatro, dice, A Dios no le complace que se hagan públicos los errores de otros, excepto que sea para denunciar o detener una injusticia. Dios todo lo oye, todo lo sabe. ¿No le parece a usted que ese verso es correcto? Mira, déjame decir. Y está en el Corán. Es que el Corán, el Corán viene siendo prácticamente un libro que viene, que viene teniendo cierto paralelismo con la Biblia. Entonces sería bueno que también se le lea a los estudiantes. Bueno, la Biblia dice que, el Señor dice que todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo agradable, si hay algo de buen nombre, si algo tiene virtud, dice, en esto pensar. O sea, ¿qué es lo que se está buscando en las escuelas? O sea, si tú tienes cinco hijos, por ejemplo, hoy, tú tienes cinco hijos, tú quieres que tus hijos, no sé cuántos tú tienes, pero tú quieres que tus hijos mañana sean lo mejor. Y nuestros hijos pasan una gran parte del tiempo, lo pasan en las escuelas. ¿Y qué es lo que tú quieres? Que la escuela sea un lugar, la escuela sea un lugar donde tus hijos reciban la mejor enseñanza y la mejor formación en todos los sentidos, para cuando ellos se devuelvan a tu casa, tú sabes que tienes niños, que tienes adolescentes, bien formados. Tú estás poniendo en manos de la escuela lo que deben hacer los padres en el hogar. Bueno, el problema... O un trabajo mutuo, o un trabajo mutuo. Le estamos pidiendo a la escuela lo que hemos hecho en las casas de nosotros. Bueno, el hogar es, el hogar, el hogar es la primera escuela, debe ser, debe ser. La educación primaria. Mira, yo tengo la siguiente impresión, Bautista, no sé si tú, qué opinas con relación a esto. Yo pienso que con aquel famoso pasaje del templo que está en el Nuevo Testamento, cuando el Señor le dijo al fariseo, realmente dale al César lo del César. Y a Dios lo que es de Dios. Quizá yo lo que pienso es que esa enseñanza, lo que te está diciendo es, oígame, no ligues religión con política. ¿Por qué? Porque en definitiva, la religión tiene que partir de una cosa básica, creer sin ver. Crea sin ver. Porque si tú intentas ver, puede tener un proceso de... Que es lo que se traduce en la fe. Amado, no es la religión, sino es la fe, es la que debe partir. Perfecto, te acepto eso. Porque la religión, según hay 3.000, 4.000 religiones diferentes en el mundo. Entonces, por eso la religión no te ofrece salvación. Ni la religión te ofrece un cambio. La religión no te ofrece un cambio. O sea, ¿tú no crees que ahora salió del polvo y que a la mujer le sacaron de la copia? Es que no se sustenta en lógica. No se sustenta. Y la no donación de sangre, por ejemplo, en el caso de los... Cuando tú lees un libro como el Éxodo, ¿qué es lo que tú estás viendo? Es un código de reglas. Sí. Me gustaría antes de irse, mira, amado, esta... Por ejemplo, un poema como el Cantar de los Cantares. O sea, cuando estamos hablando de esto, indudablemente que estamos hablando de un libro que contiene tanta información que hay que saberlo leer. Bueno, este libro sagrado está dividido por épocas y por tiempos. Pastor, una preguntita, mira, muy interesante. Hay un tema que también fue de debate en un momento determinado en nuestro país, que era la orientación, la formación o la educación en torno al sexo en nuestros jóvenes, en nuestros muchachos, la planificación para que las niñas no salgan embarazadas. Tenemos una tasa altísima de adolescentes embarazadas y la iglesia, la religión, se opone a que los muchachos se eduquen en este sentido. Podríamos hacer una comparación entonces del tema de la lectura de la Biblia en las escuelas, de que hay padres posiblemente, como un posible Yerlán, que no le gustaría que se la lean, pero ustedes como religión o como religiosos... Él es el de Corán en su casa. Ustedes como religiosos, el tema del sexo y de la educación. Déjame corregir, usted no me diga religioso. Perdón. Porque si me dice religioso, me está involucrando en cuatro mil religiones que hay en el mundo. Ya. Como cristiano. Usted es cristiano. Cristiano. No, pero me detrás del cristianismo. Entonces, ese simile, esa comparación de la educación sexual en los centros educativos y la lectura de la Biblia, ustedes se oponen a una, pero a otra no. Y de alguna forma son temas... Lo que sucede es lo siguiente, Carolina, fíjate algo, la Biblia es bien específica, fíjate que, por favor, tú tienes hijos, ¿verdad? El deseo de cada uno de nosotros con nuestros hijos es, primero, que una niña no se te embarace a temprana edad, pero tampoco quieres que un hijo, un masculino, hijo tuyo, tampoco tú quieres que te embarace a otra muchacha, porque si estás estudiando y tú tienes un proyecto, un plan con ese hijo, ¿verdad? Tú no quieres tampoco que te embarace a una muchacha a temprana edad. La educación sexual habla de eso. La educación sexual, entonces, cuando tú entras, oye, cuando tú entras al conocimiento de la verdad a tu hijo, en este conocimiento, tú sabes lo que ha pasado. Yo tengo una hija, ya tiene 19 años, estudia medicina. Esa niña nunca ha tenido amor y está bien definida. Y es una muchacha linda, elegante, bueno, me conto. La gloria de Dios. No ha tenido ni siquiera, mira, en mi casa, no porque no tenga más de 500 enamorados, pero a mi casa no ha ido uno todavía. ¿Tú sabes por qué? Porque ella sabe, está instruida en esta palabra de cuál es la línea que ella debe llevar. Y no por belleza, porque me atrevería a decir que si no es la más bella de San Francisco, es una de ellas. No me respondió el símil que le hacía de la educación sexual. No, no, voy para allá, voy para allá. Vamos a ver. Déjame decirte. Como la Biblia establece, te estoy respondiendo, porque la Biblia establece, en una parte, que nosotros debemos instruir a nuestros jóvenes a temprana edad. Y cuando instruimos a nuestros jóvenes a temprana edad, ¿tú sabes lo que va a pasar, Carolina? Que tu hijo, aunque esté en medio del demonio, aunque esté en medio del infierno, tu hijo tiene un conocimiento, tu hijo tiene una postura, tu hijo tiene una formación. Y aunque esté en medio del sitio más malo, donde puedas recibir las enseñanzas más malas, él va a mantener la cordura. Y de allí, por el conocimiento y lo que tú le has enseñado en tu casa, y lo que le has enseñado en la escuela también. Porque ¿qué es lo que nosotros somos hoy? ¿Qué es lo que es Jan Jan hoy? Esos resultados de un buen hogar, que fue cristiano, aunque tú no lo seas, o lo es, aunque tú no lo seas. Y también la formación de una escuela, la formación de una escuela, la formación de una universidad. Entonces, esas dos formaciones juntas van a dar como resultado un buen ciudadano. Pastor, una última pregunta de mi parte. ¿La Biblia se va a leer, se va a predicar en las escuelas? ¿Cómo sería? Porque mira qué pasa. Porque también va a depender de la interpretación. La Biblia tiene su interpretación propia. Ese es el problema, de que lo va a interpretar la persona que lea la Biblia. Entonces, le pregunto a usted, ¿usted cree que a los hombres se les debe llamar padre en la tierra? A los hombres. A los hombres. A los padres de iglesia. No, no, a cualquier hombre. Padre. ¿Él sabe a lo que yo me estoy refiriendo? La Biblia dice, solamente padre hay uno solo. Ah, sí, lo dice aquí, en Mateo 23, versículo 9, del 9 al 10, que dice, además, no llames padre a nadie en la tierra, porque uno es su padre, el que esté en el cielo. Entonces, ¿qué resulta? Aquí usted va a muchas iglesias, y usted encuentra que los feligreses le llaman padre y madre a los pastores, violando lo que dice su propia, entonces, ¿qué le vamos a enseñar a los estudiantes? Mira, mira que lo que, estamos mirando eso de un punto de vista, mira, a un pastor o a un sacerdote, se mira como un guía espiritual. Se mira como un guía espiritual, una persona que es un guía, que te ayuda a ti en situaciones emocionales, porque un pastor o un sacerdote mayormente está instruido y aprendió conforme a la palabra para ser ese padre, para ser ese guía, para poder en las situaciones donde tú no puedes, donde humanamente el médico te dice, yo no puedo contigo ya, o tú tienes una depresión, o tienes una situación en la cual tú necesitas reforzamiento en tu vida espiritual, entonces, ahí entra el sacerdote, ahí entra el pastor. Pero dice también la Biblia, el pastor ahí, que uno solo es el maestro y que todos somos hermanos, dice la Biblia ahí mismo, en el 8, 23, Mateo 23, 8, dice, todos ustedes son hermanos y uno solo es el maestro, o sea, que aún así el pastor se pudiera ver como un guía espiritual, tampoco puede colocarse en ese lugar. Bueno, todo va a depender desde el ángulo donde tú lo observes. ¿De quién lo interprete? Y entonces ahí viene el problema. Entonces tú lo observes, porque mira, hay iglesias evangélicas que llaman a los pastores, los llaman padres, los llaman mamá, los llaman padres, pero no podemos mirarlo desde el punto de vista que están asignándole la paternidad como un progenitor, sino como una persona que espiritualmente, te ayuda. No, pero la Biblia es que la Biblia lo prohíbe. Señores, tú sabes los homosexuales que han cambiado en nuestra congregación, tú sabes los ladrones, prostitutas y hombres y mujeres de bien que han cambiado su vida. Eso es bueno. Entonces, oye, oye, cuando tú ayudas a alguien a sacarlo de las calles, mira, un solo ladrón puede dañar una generación de una familia completa con matar a una persona. Y cuando viene un pastor, o viene un sacerdote, o viene una monja, o viene un religioso, cualquiera que sea, y ayuda a sacar a ese delincuente de las calles, está haciendo, dando un gran aporte a la sociedad. Entonces, todas las cosas que sean buenas, que puedan ayudar, nosotros tenemos que utilizar esas herramientas. ¿Qué usted opina de tantas congregaciones? Una última pregunta, porque ella ya, o sea, mire, ¿qué usted opina? No, Juan, yo le digo Juan. Como tú quieras, dime el pastor, dime Juan Tejada, dime Bautista, dime Chino, como quieras, porque estos son los números tienen. Juan Tejada ha sido actor de algunos comerciales que nosotros hemos hecho en el programa. Él ha sido, mire, ¿qué usted opina de tantas congregaciones que se han ido formando, naciendo, que vemos que hacen como una vida muy ostentosa? Se hacen ricos, deja de, no, porque es que quiero, no, porque se hacen ricos. Pero déjame decirte, ya. ¿Cómo es que se hacen ricos? Sí, yo soy rico, claro. ¿Cómo es que se hacen ricos? En dinero, yo me refiero a vivir. Y en trabajar. Tú sabes por qué, termines. No, eso sí que me gustaría saber su opinión de tantas congregaciones que han ido naciendo, que de la noche a la mañana vemos los pastores que presentan una vida ostentosa, que se hacen ricos, dice ella. Son los hijos del rey. Ya, tú vas a ser un predicador también con amado y con planteado. No, que yo me sé el truco, eh. Pero vamos a ver qué me dicen, qué nos dicen. Es una verdad lo que tú estás diciendo. Y tú también vas a ser parte de esa verdad. Aquí en San Francisco hay muchas congregaciones de gente que uno a veces sabe como que no son tan cristianos. Mira, déjame decirte, es un proceso. Cuando Jesús, te voy a contestar, cuando Jesús le habló, habló a sus discípulos, dice, mira, hay tres tipologías de creyentes. Jesús los midió en porcentajes. Hay unos que dan el 30%. Ya esos son los que están en el escalón más bajito. Hay unos que rinden a un 60%. Y eso tú lo tienen las empresas. Eso tú lo tienes aquí, en este programa. Aquí hay uno de ustedes que rinde un 100%, uno un 60%, uno un 30%. No quiero tampoco subestimar ni tampoco elevar nada. Sino que en tu casa tú también tienes ese porcentaje. Entonces, cuando Jesús se refiere y dice que unos rinden a un 30%, uno a un 60% y uno a un 100%. Entonces, así mismo es la vida también del creyente. Vas a ver creyentes que te van a dar un mayor rendimiento. Económico. Pero déjame decirte, te voy a contestar, el libro Tercera de Juan, verso 2. Tercera de Juan, verso 2, dice, el Señor dice, oye, oye, dice el Señor, amado, amado Rosa, pero nos lo dice a todos. Yo deseo, ¿quién desea? El Señor. Señor, que ustedes sean o tú seas prosperado en todas las cosas. Cuando dicen todas las cosas, está abarcando todo. Oye, pero añade otro elemento. Pues son tres. Añade otro elemento. Y luego dice, y que tengas salud. Porque Dios sabe que de nada te sirve tú alcanzar las cúpides económicas, pero no tienes salud. Y luego añade el elemento más importante. Tercera de Juan, verso 2. Pero Dios dice que entra más fácil. Oye, y dice, así como prospera tu alma. O sea, hay tres tipos de prosperidades que el hombre tiene que tenerlo obligatoriamente. ¿Cuál? ¿Tú sabes por qué? Salomón, cuando Salomón no encontraba que fue apoderado en el trono. Salomón, el Señor le dice, Salomón, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Dijo, sabiduría. Dice, mira, no me dé riqueza. No me dé riqueza porque me puedo olvidar de ti. Pero no me dé pobreza porque te puedo maldecir. Dame sabiduría. Ahora, ¿por qué pidió la sabiduría? Porque la sabiduría te va a ayudar a ti a alcanzar la riqueza y llegar hasta donde no tiene límite. La sabiduría no tiene límite. Entonces, es necesario que nosotros progresemos, dice la palabra de Dios. Pero Dios dice que más fácil entra un burro por una burra. Gracias a Juan Bautista Tejada. Tenemos que invitarlo de nuevo. Por esta interesante entrevista. Muy interesante. En algún momento para continuar con esta conversación. La verdad que yo esperaba que Yerlán fuera más ríspido. Es que va a ser un predicador. No, 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 lo que pasa es que este es un primer round. Cuando vuelva. Nosotros vamos a la pausa.